Parque El Salvador, una propuesta diferente de cementerio jardín ubicado en un entorno natural a sólo 7 minutos de Valladolid, en Santovenia de Pisuerga. A la hora de planificar el futuro de su familia, no olvide que Parque El Salvador es el único cementerio que vende a perpetuidad. Grupo El Salvador, servicio funerario integral, haciendo sencillo lo más difícil. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo de la 8 Valladolid. Esta tarde se reactivan las precipitaciones después de las lluvias menos intensas y cuantiosas de lo que estaba previsto para este puente de todos los santos. Y además se reactivan en forma de tormenta para esta tarde, como decimos, en muchos puntos de la provincia. Así que desde aquí, como siempre, les pedimos precaución. Luego les contamos la previsión de cara a los próximos días, pero vamos antes a ver las fotos que nos envían ustedes cada día a nuestro número de WhatsApp y que refleja nuestra pantalla. Ese tiempo totalmente otoñal y esos colores preciosos que refleja Valentín Rodríguez desde el municipio de Santibáñez de Valcorva y ese cielo totalmente despejado. Nubes medias, pocas nubes, iba a decir, que nos envía Ana Daza desde el municipio también de Valoria La Buena. Pedro Sierra nos envía estas fotografías desde Valladolid Capital, ese bonito atardecer. Cielo totalmente despejado también el que nos envía Felipe Fernández desde el municipio de Villaverde de Medina. Y terminamos con esta imagen en primerísimo primer plano de Raquel Vega, que nos la manda desde el municipio de Tordesillas. Bueno, vamos ya con la previsión de cara a mañana y a los próximos días. Y es que lo habrán notado, llega el frío, esa masa de aire frío que va a hacer que desciendan notablemente los termómetros de cara a los próximos días. Dejamos la lluvia y llega a cambio el frío, las heladas y también las primeras nieves. Así que vamos a ver ya la previsión para mañana. En principio, como estamos viendo, temperaturas muy frías. Cero grados, por ejemplo, en el municipio de Medina de Río Seco, uno tan solo en la Santa Espina, uno tan solo también en la Mudarra. Pero no va a ser la mínima más baja porque va a hacer más frío todavía. Veíamos cero grados también en algunos puntos de tierra de campo. Se quedan con dos positivos entre los dos y los tres en puntos del centro de la provincia. Esos tres que va a ser la mínima más alta en Zaratán. Se quedan con uno, por ejemplo, en Boecillo, al igual que en Renedo de Esgueva. No vamos a bajar mañana de tres en la capital. Y atención porque tenemos un grado negativo en Quintanilla de Onésimo, un grado también negativo en Campaspero. Se quedan con cero en Peñafiel y en Encinas de Esgueva. Las máximas en esta diagonal no van a pasar de los nueve grados también. La máxima mañana más baja. Se van a quedar con 10 grados de máxima en la seca, con 11 en Villalar de los Comuneros y temperaturas muy similares por el resto de municipios de la zona suroccidental de la provincia. Estamos viendo algo de precipitación. En principio, como les decía, va a llover bastante toda esta tarde, también de cara a la madrugada de mañana. Pero después, durante el resto del día, esas precipitaciones irán a menos. Nos quedaremos con intervalos de nubes medias y altas. Está claro, termómetros, tanto valores máximos como mínimos en descenso. De cara a los próximos días, estamos viendo las temperaturas similares. Mantenemos el ambiente frío, casi casi invernal, con otra vez heladas. Precipitaciones que se pueden reactivar de cara a la jornada del jueves, pero serán escasas y ocasionales. Pero el titular podría ser ese, se va la lluvia, a excepción de esta tarde, eso sí, de cara a los próximos días no se esperan precipitaciones, pero a cambio llega mucho frío. Así que, abríguense los próximos días y esta tarde, paraguas en mano. Nos vamos ya, nada más, deseándoles que pasen una feliz tarde. Pónganse a cubierto, eso sí, y nos vemos a eso de las 8 y 20. Que pasen una feliz tarde. Adiós. Adiós.